En este lugar, niños y jóvenes pulen su talento musical y de dibujo. Convierten su virtud en bellas melodías y creativos trazos. Este año tenemos de meta, pues, sacar por lo menos unos 50 alumnos, ¿verdad?, en la graduación, en diferentes instrumentos, que son el violín, el piano, la flauta. Aún en este año hay el proyecto de formar una orquesta con flauta. Y también tomar edades de 3 a 6 años, ¿verdad?, porque aquí no tenemos ese cubo, pero este año lo hemos abierto. El Centro de Usos Múltiples de la Colonia El Palmar en Santa Ana ofrece cursos de música, dibujo y pintura de manera gratuita para todos. Este espacio se convierte en un oasis de arte para niños y jóvenes. Muy bien, porque uno aprende cada vez más aquí. ¿Qué le impulsó para venir a tomar estas clases? A mí me impulsó querer aprender más instrumentos. Aprender más sobre la música, también porque con la música a muchas personas les puede ayudar a subir el ánimo y ayudarle también a los demás a que se impulsen a aprender más instrumentos. Los cursos cuentan con el apoyo de la Municipalidad de Santa Ana. Aquí también hay espacio para los trazos y los colores. La idea es que la Escuela Municipal de Arte se vaya diversificando. En este caso tenemos música y dibujo y pintura. Las clases que damos son completamente gratis y las impartimos por las mañanas y por las tardes. Tenemos dos grupos. Que vengan acá a la Escuela Musical David Granadino a que vengan a distraerse un poco, a aprender más instrumentos con los que ustedes quieran y están bienvenidos. En música, las clases son con instrumentos de cuerda y viento. Para el curso de dibujo y pintura, la comuna ofrece instructores capacitados y con amplia experiencia. Con imágenes de David Núñez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.